Hola para todos, esperando que estén muy bien el día de hoy. Hoy les traigo este delicioso arroz chaufán, súper fácil de preparar, con muy, muy pocos ingredientes y súper delicioso. Espero que les guste esta espectacular receta y compartan en sus grupos y con todos sus amigos y reaccionen al video. No siendo más, vamos con los ingredientes y su fácil preparación. Para esta preparación yo voy a usar una libra de arroz hecha el día anterior, langostinos o camarones, si son grandes mucho mejor, depende de la cantidad que vayan a hacer, zanahorias y alberjas precocidas, raíces chinas, habichuelas, jengibre, ajos, dos huevos, aceite, cebollín picado, salsa china y salsa. Lo primero que vamos a hacer es picar la habichuela, pero antes recuerden de lavarla muy bien. Vamos a agregarla en pedazos no tan pequeños, lo importante es que lo debemos ver bien las habichuelas, que es lo que les da un sabor muy especial a este arroz. Ahora vamos a picar los ajos, tratemos de que los ajos queden bien pequeñitos. Ahora seguimos con el jengibre, recuerden una cosa, recuerden que el jengibre depende de la cantidad que vayan a preparar, tienen que tener cuidado, recuerden que es picoso y puede darle un sabor, si le echan en mucha cantidad, le pueden dar un sabor muy picante y va a perder el sabor que estamos buscando en el arroz. El consejo que yo les doy es que la cantidad de ajo que utilizan sea la misma en el jengibre. Digamos yo acá usé tres ajos grandes, hago más o menos el cálculo que sea la misma cantidad de jengibre. El jengibre lo vamos a picar bien pequeñito, que queden cuadritos bien pequeños porque ellos van cocinados al mismo tiempo y es mejor que quede bien pequeñito el jengibre. Listo, cuando ya tenemos todo listo, ahorita sí vamos a empezar en la elaboración del arroz. Lo primero que vamos a hacer es colocar un bol grande, el aceite y como siempre les he dicho, lo primero el ajo, en este caso el ajo y el jengibre, tenemos que cocinarlo primero. Cuando el jengibre y el ajo ya están listos, vamos a agregar las habichuelas que son las que son crudas en este momento porque recuerden que las zanahorias y las berjas ya están precocidas. Entonces tenemos que sofreír a las habichuelas hasta que estén blanditas. Con las habichuelas ya listas, vamos a agregar el resto de vegetales que es la zanahoria y las que ya tenemos listo, la verdura, vamos a agregar los camarones. Los camarones, recuerden que no se nos pueden volver chicludos, no los podemos dejar mucho rato. Estos camarones que yo compro son precocidos también, o sea que vamos a saltearlos máximo unos 5 minutos por máximo. En un recipiente grande vamos a colocar los 2 huevos que tenemos, mientras esperamos que estén los 2 camarones. Agregamos 2 huevos en un recipiente grande y los vamos a mezclar muy bien, tratando de que queden bien aguados. Y a esta mezcla vamos a irle incorporando el arroz. Lo importante es que el arroz quede impregnado en su totalidad. Recuerden de estar revisando los camarones, en este momento ya deben estar listos. Cuando los camarones ya están listos, que vemos que ya están cocinados, vamos a echar un chorrito de salsa china y un chorrito de salsa de soya. Vamos a mezclar por última vez y vamos a reservar para iniciar a sofreír el arroz. Prácticamente esto ya está listo, esto se va, esto es cuestión de minutos para que esté listo. Reservamos. Y en el mismo sartén caliente vamos a agregar el arroz. Mezclamos. La temperatura debe estar media alta. Lo vamos a saltear por un par de minutos, no es mucho. Cuando veamos que el huevo ya empieza a cocinarse, vamos a agregar los vegetales para hacerle su cocción. Vamos a agregar salsa china. Eso es acá con un chorro. Mezclamos. Agregamos salsa de soya. Como han visto en esta preparación yo no he usado la sal. Uno, porque el arroz ya tenía sal. Y dos, porque usamos soya y salsa china, que ya tienen la sal, entonces no necesitamos agregarle más sal. A la olla, los vegetales y los camarones. Mezclamos. Faltando por ahí un minutico para que termine la finalización de la cocción, agregamos las raíces finas. Las raíces finas. Un poquito de cebollín. Agregamos el último ensalzado y la última cantidad de salsa china y de soya. Para finalizar, la cocción de este espectacular arroz de verdad que huele, una delicia. Apagamos el fuego y listos para emplatar. Espero que los preparen y me cuenten cómo les va de verdad, que es un espectáculo. Ya saben lo que les digo, siempre compartir en grupo con todos sus amigos para poder seguir creando contenido. No siendo más me despido, un besito para todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.